La nutrición es uno de los pilares más importantes de la salud. La cena. La cena es la última comida de nuestro día. Por lo tanto, lo ideal es que sea en pequeñas cantidades y, muy importante, no debemos irnos a la cama justo después de cenar. Así que lo ideal es que espere de una a dos horas antes de irse a acostar. Desayuno. El desayuno es la comida más importante del día porque luego de que estamos ocho horas de descanso, nuestro cuerpo está listo para enfrentar las actividades diarias. Pero para eso necesita suficiente energía. Así que asegúrese de poner alimentos muy saludables en su desayuno. Para más información, comuníquese a nuestras oficinas al número de teléfono 402-474-3950. Recuerde que pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia.